Ahora inclínate y pon tu cabeza en mi hombro. ¿Sí? No peleas, no peleas. No, es Kat. ¿Hola? ¡Oli! ¡Hola, Kat! ¿Qué pasa? ¿Tú y Ibex se divierten? Sí, claro, es muy divertido. ¿Y en dónde están ahora? Ah, también van un camión en Melrose y la Brea. Melrose y la Brea, de acuerdo. Oye, ¿y tú qué vas a hacer? ¡Adiós! Melrose y la Brea, aquí vamos. Así no es como yo hablo. Tori sí creyó que eras tú. Y tampoco me río así. Sí lo haces, haces. Yo no me río así, Jade. Perritos usando anteojos.